Carlos Domínguez Martínez, supervisor comisionado de la zona escolar número 055 de Salina Cruz, comentó que tras el sismo que se registró en septiembre del 2017, el edificio que resguarda las oficinas de la Supervisión Escolar Primaria Zona 055 sufrió daños significativos en sus instalaciones. Se le dio parte al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca sobre las afectaciones que se tuvieron registradas. Daño la infraestructura educativa y de manera muy significativa. Y recuerdo que se hizo la invitación, se informó que pasarían personal del gobierno del estado, del gobierno federal, sobre todo de las dependencias relacionadas con la cuestión de la infraestructura. A pesar de que mandaron los documentos pertinentes tanto al YEPO como a la Secretaría de Educación Pública, fueron las escuelas las que se priorizaron en cuanto a la reconstrucción de aulas que de igual modo presentaron daños. No querían venir. Ellos comentaban que tenían prioridad en las escuelas y es cierto. Aquí lo primero son los niños y las aulas. A tres años del movimiento telúrico, hasta la fecha este inmueble no ha sido valorado, permaneciendo en críticas condiciones. Va a tener que esperar un poquito, pero yo creo que fue un pocote porque hasta la fecha no se ve nada, no se ve nada. El supervisor expresó que los daños principales se encuentran en los pilares, en la fachada, paredes y las ventanas, por lo que la parte de arriba no se mantiene en uso. Esto para evitar algún accidente, pues refiere que con los constantes temblores registrados en fechas recientes, les preocupa la situación de este edificio. Los castillos o pilares, sobre todo de la parte de arriba, que pues ahora sí que a veces nos pueden dudar de estar acá, acá dentro de este edificio, de este inmueble, porque sí está muy peligroso. En las imágenes, Ricardo Monroy, informo para Meganoticias, Perla Ochoa.